Al 100% de retargos y obras con las que seguimos, ahora sí que seguimos construyendo y vamos a la cultura. Sin nada lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con el ahorro que hemos tenido en un minuto, en gasto corriente y con parte del portafol. 7 millones de pesos otra vez en la ofrenda. Ya habíamos aportado, ya está habiendo, los regidores habían aprobado ya otro paquete de obras de 8 millones, ahora fueron 7 millones de pesos. Y se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo. Y aquí ya hay unos libros que les vamos a entregar también a ustedes, el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Sigue siendo la infraestructura educativa muy beneficiada en este gobierno? Sí, vamos a internalizarles sus lechos, vamos a construir sus baños, bardas. Esos son los compromisos que hice últimamente con unas escuelas que fui a visitarlas, después de nuevo con los comedores, pero les hacían falta baños y todo eso y hice el compromiso. Y inmediatamente ya estamos dándoles soluciones. En esta... En esta... En esta... En esta... En esta...